es intrigante no teníamos idea de que pudo haber causado esta tragedia justo frente a nuestros ojos como puedes perder un jet comercial como puede desaparecer en el aire eso es lo que averiguaremos inexplicable con william sandler episodio estreno sábado por history channel búscales también en arcorencasa.com sabías que hoy en la argentina la mayoría de los chicos y chicas son pobres la pobreza afecta su alimentación salud educación no solamente compromete su presente también su futuro vos tenés el poder del cambio junto a unicef vos podés cambiarle la vida para siempre tu donación de 20 pesos por día le va a dar a los chicos y las chicas una ayuda concreta porque las chicas y los chicos importan siempre cada minuto cuenta llama ahora al 0810 999 6333 o ingresa a unicef.org.ar barra suma ¿sabías que? existe un récord mundial por maratonear series un chico lo logró tras alcanzar 94 horas seguidas viendo la televisión sin parar si eres un fanático de maratonear series y películas cuida tus ojos para que no se seque lo irrite para eso usa coltics la línea más completa de descongestivos y lubricantes oculares coltics ojos frescos siempre así somos los argentinos arrancamos y vamos siempre para adelante a la tienda de los Harrison siempre llega alguien con objetos que todos quisiéramos tener traje mi baticinturón oficial de 1966 es asombroso porque quiero número uno de la nación Batman Batman ha sido una marca increíble desde 1930 el programa de televisión se hizo en 1966 veía las repeticiones como era niño y me encantaba el precio de la historia nuevos episodios domingo por History Channel Latinoamérica posee materia prima y recursos así que si algún extraterrestre llegase al planeta tierra esta región del globo estaría parpateando en sus instrumentos diciendo oigan, vengan aquí bienvenidos a la subasta quien tenga más dinero que el bolsillo se queda con todo quien da más está de vuelta donde haya una subasta ahí estaré con sus rupturas buena suerte creo que estoy pronto y reconciliaciones esta temporada estará repleta de subastas la serie original de History quien da más domingo por History Channel moda 2 3 5 6 6 Gracias.